hola bienvenidos a por las plumas y hoy tenemos mucho papel mucho mucho papel y voy a hacer un vídeo que ya me habían pedido y pues vamos a hablar de papel vamos a empezar con este que es un papel de caligrafía que es muy barato me salió muy barato lo compré en amazon me salió como en dos dólares por 500 hojas y se me hizo muy 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 barato sin embargo es muy delgado y eso es lo que vamos a ver ahora vamos a usar esto de hecho este va a ser el orden en el que van a ir y al final voy a poner con una esponja una manchita de tinta para ver qué tal funciona de hecho este es el orden y pues vamos a empezar vamos con este que es un lapicero portaminas y es un vamos a ponerle pm de portaminas es un rotring 500 d punto 5 vamos con el siguiente que es un bolígrafo con repuesto de gel y es un boli es un 849 de carandash y este igual parece ser de punto 5 vamos con el siguiente que es una pluma fuente fuente es una jinhao cincuenta y uno y es en fino y la otra fuente es una cross century classic y está en medio y por último tenemos un plumón con punta de fude es un tombo voy a ponerle fude nada más y aquí tenemos una esponja con tinta que de vez en cuando tengo que entintarla para que funcione bien esta prueba y listo vamos a ver qué tal queda y vamos a voltearlo para ver qué es lo que sucede bueno aquí tenemos que la pizera no pasa para nada el bolígrafo más o menos y vemos que a partir de la pluma fuente ya empieza a pasar e incluso el plumón les digo es un papel bastante delgado entonces no me sorprende de hecho hasta se siente más delgado que uno de copias entonces pues no me sorprende pero es muy barato y funciona para intentar caligrafía claramente yo no lo he practicado es que vamos con el siguiente papel al azar este papel que ya he utilizado antes y es un blog de Amazon Basics también es muy barato y vamos vamos a abreviarlo nada más como un porta minas y el siguiente que es un bolígrafo que feo me salió vamos a dejarlo en boli pluma fuente como fuente fino la siguiente que es una fuente medio y con este vamos a dejarlo como una F nada más para no poner tanto vamos con nuestra manchita de tinta que absorbe bastante y veamos que tal y pues vemos que no pasó casi nada aquí está por enfrente para atrás no pasó nada seguramente si le hubiera echado más tinta pues hubiera pasado más aquí abajo pero no tuvo tanto problema más bien me sorprende que incluso este punto medio de la cross es bastante jugoso no haya pasado entonces bastante bien bastante bien por este papel vamos con el siguiente y que tocará este este papel es bueno es un es un mold skin mold skin y vámonos a una esta 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 bien y vamos a hacer la prueba rápido protaminas un boli por cierto no mencioné de los dos anteriores y es que son papeles que se sienten muy encerados o bueno se resbala mucho la pluma se resbala bastante bien son cómodos para escribir sin embargo el primero era el más pues el más resbaloso por decirlo de una manera este se siente un poquito más grueso bueno no no grueso en el sentido de que sea más de grosor del papel sino que se siente un poquito más de resistencia en este papel a diferencia de los dos anteriores no me no lo había dicho porque no me había fijado en eso pero este se siente más poroso y vamos a hacer tal vez sea justo hacerlo en lo mismo en lo anterior bien pues de lo que me estoy dando cuenta aquí es que absorbe muy raro la tinta este papel está absorbiendo muy raro la tinta porque como que la desaturó inmediatamente y se seca muy rápido este papel se seca muy 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 rápido y nos podemos dar cuenta que si bien no hay mucho feathering en este y se pasa y se pasa mucho la tinta aquí se ve que se está pasando bastante la tinta incluso se nota desde el lapicero por caminas que se pasa y aquí pues en definitiva todas se pasan y es un papel muy delgado y no porque sea premium o bueno el precio sea premium de estas libretas es que sean bastante buenas de hecho se pasa eso es algo extraño pero ya lo sabía nada más era para que ustedes lo comprobaran en el anterior vimos que incluso este manchón de tinta no no pasó me sorprende de este papel y no no hubo tanto lo que le llaman feathering que si pasó en el primero vamos a ver que si pasó un poco acá y pues bueno al rato vamos a hacer un ranking vamos con el siguiente papel vamos con este y este yo ya lo conozco y me gusta y es un papel de de Miniso es bastante barato este lo compré en Miniso vienen como unas tres cuatro libretas y te cuestan como unos dos tres dólares y ahorita van a ver cuál es la sorpresa que me dieron estas libretas que me crucé con ellas de pura casualidad y vamos a poner Portaminas de hecho ahorita se me adaptó porque este papel es muy poroso muy poroso y es color marfil vamos con esto el boli y absorbente se siente bastante absorbente y más grueso de hecho es bueno es el que se siente más absorbente de todos y poroso vamos con fuente fino y está pero no se siente tan absorbente como el el Moleskine vamos a ponerle su merecida tinta y ya empezó a absorber de hecho sigue teniendo aquí y pues veamos que tal quedó por atrás y como podemos ver si lo vemos con luz que le está llegando de allá está bastante bien estas se notan porque yo creo que los papeles porosos se marcan más pero no pasó ninguno se nota un poquito el ghosting pero no pasó en realidad la tinta como en este que si se nota que pasó bastante la tinta aquí no incluso el manchón de tinta no se pasó ya está en el otro pero este papel me gusta para usar pluma fuente porque es barato de hecho si lo vemos así normal casi no se nota ahorita como tengo una luz aquí a un lado si se nota mucho pero este es barato y sale bueno así que por eso me gusta este vamos con otra más con cual será vamos con este este es mi teal rius y vamos a hacerlo acá atrás estas hojas se pueden arrancar no lo sabía bueno vamos con este es el portaminas este también es más o menos fácil de conseguir bueno en el tiempo en el que lo compré era fácil de conseguir pero este si es más caro este yo diría que está casi en en el rango premium si si pusiéramos un rango porque no es muy barato es creo que este este cuadernito me salió con 250 pesos más o menos unos 13 dólares y si es más caro no tanto como el Moleskine pero no es regalado vamos a ponerle sus marquitas de tinta que no está saturando tanto más que no quería hacer eso aquí está y pues voy a arrancarla por cierto la tinta que estoy utilizando es Parker y creo que ya vi la primer falla pero bueno vamos a ver y si lo volteamos vemos que si hay un poquito de que se pasó el punto medio que es bastante húmedo y un poco la tinta pero realmente nadie utiliza este nivel de de tinta de tanta tinta pero bastante bien la verdad es que por el precio creo que está mejor este pero pues bueno aquí está y vamos al siguiente pues continuemos y vamos a usar este ahora este es un Clairefontaine de 90 gramos sketch se siente más más suave y hasta brilla un poquito más pero ahorita vemos que tal en la prueba con la última que es punto medio y vamos a ver qué tal a ver si pasa la prueba y porque me doy cuenta este es un poco más absorbente y está absorbiendo más o menos como este como el Moleskine pero no de esa altura del todo así que vamos a ver vamos a arrancar la hoja y veamos qué tal le fue perfecto perfecto muy bueno muy buen papel la verdad es que no sabía qué esperar o sea sé que es bueno pero no sabía que era tan bueno porque ni siquiera pasó de hecho ni se ha terminado de absorber lo único raro es que sí desatura al absorber pero no pasó nada 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 bueno pues muy buen papel vamos con este que en el momento en el que lo compré me salió muy barato pero ya está más caro esto es lo que voy a ver este está muy grueso es un papel muy grueso es de sketch es un cuadro de sketch creo que es de 120 gramos y en el momento en el que lo compré me salió más o menos por unos 13 dólares así que eso fue lo que me gustó y por eso lo compré pero ya vi que subió a unos 20 dólares así que desde mi agrado completo eso y vamos a ponerle aquí que es el porta minas vamos con el siguiente tal vez un poquito más recorrido por acá porque tengo mucho espacio este es un boli y yo creo que entre más grueso es el papel se siente más poroso o solo los de sketch son los que se sienten porosos este absorbe bastante este se siente que absorbe bastante se siente con esta pluma y también es algo de lo que debería tomarse en cuenta si te gusta que se sienta un poquito más de resistencia tal vez deberías de comprar un papel más poroso como este o como el Clairefontaine y vamos a ponerle tinta a ver que tal sale en nuestra prueba listo y del menos este no está desaturando tanto como Clairefontaine y vamos a ver que tal está por atrás y tampoco pasó nada tal vez aquí las marcas de que está muy delgado y se está pasando el papel pero de ahí en fuera nada más se nota y bien bastante bien era de esperarse porque es un papel muy grueso y vamos a ver los que nos faltan que solamente son dos vamos con este que es un maruman japonés 70 gramos y vamos para atrás y veamos que tal este siente un poco más suave me gusta este papel me gusta porque es muy suave para escribir se desliza muy bien es color claro no blanquísimo pero es muy cómodo se desliza muy bien y vamos con este fuente fuente y vamos con fuente medio y digamos que tal con la esponja y la tinta creo que le falta un poquito más de tinta yo creo yo creo que va a pasar porque le puse mucho pero a ver que tal si nos sorprende pues bastante bien bastante bien bastante bueno su comportamiento no pasó casi ninguna tal vez un poquito aquí viendo con la luz tal vez un poquito la pluma fuente media y acá de esta tinta pues casi no así que bastante bien vamos a dejar este acá y vamos con el último y es el Rodia papel Rodia y vamos a ver que tal y vamos con este este Rodia es de ¿cuántos gramos es? 80 gramos que lo hace Claire Fontaine así que vamos a hacer la prueba este también se siente muy suave creo que es más claro que el anterior y se desliza muy bien muy muy bien e incluso me gusta el tono que agarra el el grafito del portaminas como mate en otros o brilla mucho o de plano casi ni se nota parece una mancha de carbón este es un tema muy bien para escribir creo que me gusta más el anterior es un poquito más suave se siente más suave el papel anterior y esta es una creo que esta es más absorbente y vamos a poner de tinta y pues veamos que tal no pasó absolutamente nada nada de hecho en esta prueba creo que es mejor que este papel porque este sí pasó un poquito más pero este también es más ligero por 10 gramos pero no pasó nada y pues bueno vamos a ver las conclusiones o más bien en vez de conclusiones vemos un top y vamos a ver yo creo que en el último lugar vamos a empezar del más malo al más bueno así que vamos con el último lugar es Mouth Skin ¿por qué? porque no me gusta cómo desaturó la tinta y hasta incluso tiene un poquito un poquito de de feathering y pasa todo casi hasta el lapicero pasa entonces no sé por el precio yo creo que no es un buen papel las las libretas están muy bien hechas se sienten muy bien se sienten de mucha calidad pero el contenido no es bueno entonces por eso yo le daría este el último lugar y no lo utilizaría con pluma fuente es más ni con un bolígrafo de verde así que lástima son muy bonitos pero no sirven de mucho de ahí yo creo que sería este este papel pues es muy barato es muy delgado tiene otra función para practicar caligrafía pero yo creo que si estás practicando caligrafía con tal vez uno de estos se va a traspasar así que no vas a poder usar el reverso de la hoja así que no sé es barato pero no es bueno de ahí yo me iré a por él no sé tengo dudas entre entre el Michael Rius que es este podemos ver que ya desde el punto medio empezó a pasar un poco y acá hace una saturación rara la verdad es que no no me agrada mucho esa saturación y la verdad es que por el precio no no se me hace muy bueno porque no es barato creo que por lo que te compras este puedes comprar uno de estos entonces y prefiero este entonces no vámonos tres descartados el siguiente el de Amazon el de Amazon se me hace bastante bueno me gusta como está agarrando aquí tono este azul pero puede ser porque el hoja es amarillo no sé me gusta como queda no pasó casi nada tal vez un poquito el punto medio pero sorpresivo son muy baratos estos y salen bien la verdad es que salen bien así que no sé tengo dudas si entre este y este no sé cuál se quedaría con con el puesto ¿por qué? porque este me gusta el color me gusta el grosor me gusta la sensación de que está un poquito que te da resistencia y es más fácil de conseguir este si es que no tienes Amazon pero se comportan algo similares tal vez pasa más en este porque este siente más ligado yo creo que sí este sería el siguiente porque es más grueso me gustan las hojas más gruesas aunque este es más suave para escribir y no sé están más o menos en el mismo precio yo creo que este sería como un empate ahí sería preferencia si prefieres que sienta más suave la hoja y pues vamos al ¿cuántos llevamos? descartados llevamos uno dos tres cuatro cinco vamos vamos con los siguientes vamos con esto es difícil ¿por qué? porque no sé si prefiero si prefiero el Clairefontaine o este no sé no este este va a ser el siguiente este es bueno pero como ya subió de precio no creo que le gane a Clairefontaine porque es grueso se siente bien las hojas están muy bien el cuaderno está bien hecho pero subió de precio y la verdad es que te cuesta el doble que comprar un dotpad de Rodia así que por esa razón no no le doy tan buena calificación sin embargo es muy bueno si quieres hacer sketch y yo creo que aguanta acuarela y aguanta de todo así que este es bueno en ciertas circunstancias y pues vámonos al top tres y creo que no es sorpresa esta Clairefontaine Rodia y el Maruman si el Maruman y de estos tres cuál de los tres se me hace el mejor no sé es complicado la verdad es que a mí me gusta mucho la sensación de escribir en este pero pasa un poquito la tinta pero un poquito me gusta el color me gusta cómo se siente escribir en este es muy suave escribir en este y muy buen papel estos dos lo que tienen de hecho si vamos por grado de suavidad al escribir yo creo que es el más suave luego va este y al final va este y creo que coincide con que es 70 80 y 90 gramos así que depende de ti si quieres un papel que deslice muy bien este si quieres uno que esté en el intermedio y que es básicamente el estándar este o este si quieres un poquito más de sensación al escribir así que bueno más de resistencia al escribir así que yo creo que los tres están en el lugar número uno y depende de ti para lo que quieras usar sin embargo algo de lo que me estoy dando cuenta ahorita es que aquí se ve más clara la tinta entonces yo creo que Rodia sería el número uno porque tiene buena saturación se ve bastante bien la tinta y es suave para escribir así que pues espero que les haya gustado este video larguísimo pero era algo que se tenía que hacer así que eso es todo adiós